Corrientes Estera y veladora Un teléfono que contesta Una fonola que llora Viejos tangos de mi flor Y un gato de porcelana Pa' que no mause el amor Y todo a media luz Que brujo es el amor A media luz los besos A media luz los dos Y todo a media luz Que repujo el interior Que suave tercio pelo La media luz de amor Juncal 1224 Telefonea sin temor De tarde te con masitas De noche tango y cantar Los domingos descansantes Los lunes de solación Hay de todo en la casita Almohadones y divanes Como en botica, cocó, alfombras Que no hacen ruido Y les apuesta el amor Y todo a media luz Que brujo es el amor A media luz los besos A media luz los dos Y todo a media luz Que repujo el interior Que suave tercio pelo La media luz de amor Y todo a media luz Que repujo el interior Que suave tercio pelo La media luz de amor Y todo a media luz Que suave tercio pelo